Gracias, buenas tardes. Con respuestas firmes a pesar del dolor, Anibelka, Camilo, madre del menor, manifestó que permanecerán hasta que le sea conocida la medida de coerción a los seis imputados, por lo que existe la posibilidad de posponer el funeral y posterior sepelio de Gioser, que están pautados a partir de mañana viernes a realizarse en el condado del Bronx, en el estado de Nueva York. Ya el niño ya está muerto, por desgracia, pero lo que queremos ahora mismo es justicia, eso es lo único que queremos, no queremos más nada. No vamos a llegar allá, pero mañana ya ellos no se van a salir con la suya. ¿Cuándo lo van a sepultar al niño luego del venado? El sábado, si Dios quiere. Manifestó que Tomás Peña Morel, alias Tomasito, presunto autor intelectual del hecho, le conoció desde antes de estar embarazada de su niño. De muy dolorosa, definió la traición. Sí, lo conocía. Conocí al niño desde que me conoció embarazada. Yo estaba embarazada. Antes de estar embarazada, lo conocía a él. La jueza Kimberly Taveras, de la Oficina de Atención Permanente, aplazó la medida de coerción para mañana viernes, a los fines de que las defensas de los imputados conozcan el contenido de videos de cámaras de seguridad aportados como evidencias ante el tribunal por el ministerio público. Que no se nos fueron notificados y eso fue lo que arrojó a que la defensa para nosotros saber el contenido real de estos CDs y si cumple con lo que establece la norma. Por eso nosotros, el doctor Villanueva y que les habla, le hizo la solicitud de que debería ser aplazada. Los demás implicados en el caso son Derlin Javier Mercado Martínez, César Junior Ulloa, Luis Ángel Vargas, José Manuel Almonte Santana y Elian Martínez Sánchez, quienes están acusados de supuestamente ejecutar la trama para quitarle la vida y luego despojar de sus pertenencias al padre del menor tras su llegada al país. En tanto, el ministerio público solicita 18 meses de prisión preventiva como medidas de coerción. Es toda la información que tenemos por el momento. Retorno al estudio. Gracias, Jenny Acevedo, por este reporte.